La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, mediante concepto de fecha del 3 de marzo del 2020, suscrito por la doctora Sonia Patricia Telles Beltrán, solicitó a la sección quinta de este alto tribunal suspender el Acuerdo 036 del 16 de diciembre del 2019, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar designó a Darlin Francisca Guevara Gómez como rectora para el periodo 2019-2023. El concepto fue rendido dentro del proceso judicial que tiene como demandante a Carmen Alicia Rivera de Ochoa, ex aspirante a rectora, quien decidió demandar la elección de Guevara Gómez, tras ser derrotada en el proceso de elección realizado por el Consejo Superior Universitario, elección en la cual no obtuvo ni un solo voto de los consejeros. La demanda de Rivera Ochoa es una de las seis demandas que cursan en contra de la elección de Darlin Guevara. Las otras cuatro demandas fueron interpuestas por los ciudadanos Carlos Andrés Moreno Franco, Nubia Estela Corredor Salcedo, Dilson Antonio Ropero Baca, Jayner José Dazacaro y Andy Alexander Ibarro Staris y Jesús Eduardo Rodríguez Orozco. Según la Procuraduría, el acto de elección de Guevara Gómez debe ser suspendido por cuanto, de una parte, no se realizó la consulta estamentaria para elegir rector a pesar de existir una norma superior que así lo ordenaba, lo que configuraría la causal de expedición irregular del acto acusado. De otra parte, para la Procuraduría, el trámite de las recusaciones presentadas en contra de los miembros del Consejo Superior Universitario fue irregular, por lo que el Consejo Superior no podía efectuar la elección demandada, si no después de que la Procuraduría General de la Nación definiera las recusaciones. Básicamente, la Procuradora Séptima Delegada reiteró los mismos argumentos esbozados en el concepto de 13 de febrero del 2020, en el cual solicitó por primera vez la medida cautelar de la suspensión provisional del acto de elección de la rectora Darlene Guevara.